Escriba los cálculos y diga si el enjuague ofrece o no protección a nivel de los sistemas amortiguadores. Bueno, para los cálculos utilizamos la fórmula de pH igual a delta pH sobre el volumen total. Utilizando la fórmula en la saliva sin enjuague tuvimos un pH inicial de 6,75 y le restamos un pH final que fue 4,22. Esto nos dio un resultado de 2,53. Lo dividimos sobre un volumen total que fue el número de titulaciones que usamos que fueron igual a 100 microlitros de HCL. Esto nos dio un resultado de 0,0253. Para la saliva con enjuague tuvimos un pH inicial de 7,16 y le restamos 4,40 que fue el pH final. Esto nos dio un resultado de 2,76 y lo dividimos sobre el número de titulaciones que usamos que fueron 550 microlitros de HCL. Esto nos dio un resultado de 0,00501. En el análisis de resultados de nuestra práctica se calcularon las diferencias entre el pH de la saliva con enjuague y sin enjuague respectivamente. Y se pudo comprobar que a la saliva con enjuague se le debió agregar más ácido para su pH se redujera a menos de 5. En cambio la muestra de solo saliva obtuvo un cambio más rápido con menos HCL y el mismo resultado esperado, es decir, menor a 5. Como conclusiones, tenemos que entre menor sea el valor indica una mayor resistencia a la saliva frente a los tratamientos. Quiere decir que obtener el resultado esperado del pH de la saliva resulta más eficiente en la saliva no estimulada, en este caso con enjuague. Para finalizar, la justificación de si es importante o no es. Este laboratorio fue importante ya que la acción de los enjuagues es antiinflamatoria y antifungicida, la cual ayuda a tener la cavidad oral libre de microorganismos. Adicionalmente, utilizamos este tipo de información con nuestros pacientes para dar un mejor diagnóstico y ayudar a una nueva prevención de enfermedades con una buena higiene oral. Gracias. Gracias.